El TEN 15 NIC está situado en Nueva York, a 300 metros de los grandes almacenes Masys, y ofrece aire acondicionado y conexión wifi gratuita. El Empire State Building se encuentra a 500 metros. Los alojamientos disponen de televisión de pantalla plana con canales por cable y cocina con horno, microondas, tostadora, cafetera y hervidor de agua. El baño privado incluye bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos. El 1015 NIC está a 500 metros de Times Square y a 10 kilómetros del aeropuerto La Guardia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.